Sergito se vino, le faltaba un día para que cumpliera seis meses de gestación. Y después de tener resuelto económicamente la vida, llegan a Guadalajara y ¿qué sucede? ¿Empiezan a vivir ya de cero? Sí, pues ahí entró mi padre adorado. ¿Tu familia? Sí, fue cuando ya se abrió el Centro de Desarrollo Integral que con una amiga me dijo vamos a hacer esto. Y estuve yo encargado, se llamaba El Quinto Elemento y abrimos el centro y yoga y ahí tuvo desarrollo humano, ahí Sergio tuvo la oportunidad de ser, Sergio es un gran numerólogo, desde que empezó a hacerlo el maestro me dijo, él es numerólogo. ¿Y lo practica? Estuvo un tiempo practicándolo, nada más en él y pues cuando yo le pregunto, él me dice, pero es excelente y en todo, desde alimentación, desde todo, todo, todo. ¿Él en este momento se dedica a eso? No. ¿No? No. Él ahorita está siendo independiente y no necesitando de nada, pero él está como, yo creo, buscando algo, porque sí hay cosas que lo inquietan y que le duelen mucho. ¿Qué edad tiene ahora Sergio? Sergio tiene 34 años. ¿34? ¿Se casó? No. ¿No? No, ellos son muy enamorados y tienen en las Naciones Unidas y de parejas y sí, eso es así ya, es algo que ya traen ahí en genético. Genético, el asunto. Genético y pues como son guapos se les da. ¿Y canta? Eh, mira, Pati, sí, es una de las cosas, Sergio, como es tan detenido, tan reservado, lo que él tenga que, que decir, que, que, que él lo diga, ¿verdad? Claro, claro. Por respeto a él, pero sí, él es una persona que le duele, como por ejemplo, hay una señora que me tocó escucharla a ella sola y después con otras señoras, que porque le dijo la que le dijo el esposo y el novio de no sé quién y que era músico y que... se atreve a decir que Sergio no es hijo de Luis Rey, que Sergio es hijo del negro durazo. Y eso es una mentira muy grande y eso lo digo yo. Luis Rey y Marcela Basteri tuvieron a Luis Miguel, a Alejandro y a Sergio. Y Sergio, la pregunta que tú me hiciste, sí, canta y canta igual de hermoso que su hermano, pero también es mentira que Sergio haya querido cantar. ¿No le interesa? Sergio es un bohemio de corazón que canta hermoso y que puede cantar, pero él nunca ha querido cantar. Jugando con un compañero que tenía un estudio, hicieron y grababan y cantaban con pistas y un día lo escuchó un periodista porque le dijeron quién era el que cantaba y se hizo todo ese escándalo de que quería cantar y que Sergio no, a Sergio le gusta mucho cantar y lo hace perfectamente. Tienen el mismo timbre de voz, nada más que ya ves que el chamaco es más metálico, Sergio es más terciopelo, más suavecito, pero cantan igual de hermoso y eso lo heredaron de su padre. Por eso cuando escuché a esa señora dije, con todo respeto, ¿cómo se atreve a decir algo aunque tenga una grabación de alguien que le dijo? ¿De alguna forma a Sergio le duele el distanciamiento que existe con su hermano? Claro que sí, claro, ¿cómo no le va a doler? ¿Y lo ha buscado Sergio a Luis Miguel? No. Y tampoco a Luis Miguel a Sergio. El que más se acerca, sí, es Alex. Y eso, eso a mí, o sea, el universo y Dios y todo me conceda ver esa unión. Ojalá. Esa unión de esos seres. ¿Por qué crees que Luis Miguel decidió contar su vida? Yo creo que por una necesidad de sacar algo que estaba ahí. Atorado. Que pesa mucho. Estoy seguro que lo mueve y lo zarandea. Que pesa mucho. Bueno. ¿Cómo llegaste? ¿Cuál es el espacio que existía? Que pesa mucho. Gracias.